¡Continuamos con el estilo único de Shanique en Fórmula! ¡Continuamos con el estilo único de Shanique en Fórmula! ¡Continuamos con el estilo único de Shanique en Fórmula! ¡Continuamos con el estilo único de Shanique en Fórmula! ¡Continuamos con el estilo único de Shanique en Fórmula! ¡Continuamos con el estilo único de Shanique! ¡Continuamos con el estilo de Shanique en Fórmula! 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 ¡Continuamos con el estilo de Shanique! ¡Continuamos con el estilo de Shanique en Fórmula! ¡Continuamos con el estilo de Shanique en Fórmula! ¡Continuamos con el estilo de Shanique en Fórmula! ¡Eh, pues ojalá! ¡Está muy divertida la verdad la obra, muy muy divertida! Y el personaje mío lo disfruto enormemente, ¿no? Nunca había hecho una psicóloga y me gustó. ¿Sales con poca ropa? No, 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 no precisamente tengo que salir con poca ropa. No. No en todo lo que hago, ¿no? Oye, y platícanos un poco, aparte de plástica y de los juegos del amor y de todo el éxito que estás teniendo en las redes y en los shows y con los gays, muchos shows de gays. Sí, estamos este 30 en Pachuca, ahí en un antro, igual presentando mi showcase. Y bueno, también aprovecho, ya si no vamos a platicar más de mi sencillo, que lo descarguen de las plataformas digitales, que el 100% lo vamos a donar a un albergue para animalitos. Todavía no encuentro bien el albergue, pero ya en su momento vamos a esperar. Siempre espero unos seis meses para que se recaude lo más que se pueda. ¿Pero que no necesitas el dinero para ti? Sí, sí lo necesito, pero considero que en la vida, si nada más piensas para ti, no te va a ir bien, ¿no? En la vida, para que te vaya bien, tienes que dar y compartir, ¿no? Siempre con los demás, para que la vida también te dé a ti más, ¿no? Pero todavía no sabes a qué albergue. Todavía no, lo estoy checando, ahí chequeé uno por ahí por, ¿cómo se llama? Por Tlalpan, pero si saben de algún albergue en el DF. Y hay varios, y hay que recordar que en los anteriores, Lorena donó una parte de estas descargas. El 100. El 100% en la primera, a gente con VIH. Niños y niñas. ¿No? Y en el segundo, a gente de la tercera edad. Exactamente. Y pues es lindo, la verdad que se siente muy lindo. Yo invitaría a otros compañeros míos, ¿verdad? Que nos va bien, ¿no? No tenemos quizás la necesidad de ese dinero metérselo a la bolsa y podemos ayudar a otras personas que sí lo necesitan, ¿no? El otro día llegó con un carrazo. Siempre te han gustado los carrazos. ¿Qué era? ¿Una sedátil? ¿Qué era? ¿Uno rojo? ¿Un Lamborghini o qué era? No, claro que no. X. No, hombre, un carro ahí. Siempre me han gustado los coches, pero ya cada vez menos, ¿no? Ya cada vez menos. Y muy bajito, ¿cómo le haces para salirte y meterte? Sí, era un lío. Me acuerdo que tenía un Lotus, que era un coche que casi, casi ibas a nivel del piso. Era incómodísimo, lo vendí por eso. Porque además siempre andaba con minifalda y bajaba yo del coche y todo el mundo me veía. Todo. Todo. Oye, manejas y la gente de pronto así, vas en el semáforo y voltean y de pronto no se quedan viendo así de, ¿ay, sí, sí es? No, porque traigo los vídeos tan negros que nadie ve quién va adentro. Pero ella maneja, ¿eh? Sí, yo, sí, la verdad me gusta. Incluso cuando viene con Roberto Azar, ella maneja. ¿Y te avientas en carretera? ¿Te gusta? No, ahí sí no. No, me gusta que él maneje y yo echarme. Escuchando plástica te vas. Sí, claro, bien prendida, por supuesto. Porque viaja mucho porque tiene sus dos casitas, una en Acapulco y una en playa. Tú me quieres ver con muchas cosas, ¿no? A mí no. Bueno, son cabañitas, pero vas mucho a Acapulco y a playa. Sí, 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 voy mucho. ¿Y padre? Sí, amo, amo la playa, me encanta Acapulco, me encanta la playa, la naturaleza, el contacto con la naturaleza. Pero, pero sí te echas en la playa en el sol. Sí, me asoleo poco porque digo ya la verdad que tengo bien maltratada la piel de tanto asolearme. Desde que tengo 14 años no sé qué color de piel tengo, imagínate. Pero yo creo que para los años que tengo y los años que me he asoleado no estoy tan traqueteada, ¿no? No, estás muy bien. Gracias a Dios porque era para que fuera una arruga completa, ¿no? El que sí está muy bronceado es tu marido. Sí, siempre anda negro, pero es que es en cinco minutos, se pone negro, tiene una pigmentación excelente. Tampoco, tampoco se asolea mucho ya. Sí, se asolea muchísimo y no se pone nada de protección en la cara, es nefasto. Le digo, no, 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 está terrible eso. No, hay que cuidarse, de verdad, hay que cuidarse. Ya no son los tiempos de antes, Shanique, ¿no? De hace como 20 años que se tiraba uno y que se ponía uno, ¿cómo se llama? Aceite de coco. Aceite de coco. Yo me acuerdo que hace unas mezclas horrendas que eran con, ¿qué? Coca-Cola. Coca-Cola y aceite de cocina. Aceite de cocina. O le ponías cerveza. Zanahoria. Te ponías unas láminas plateadas. Sí. No, no. La locura que hicimos. Cerveza o yodo le ponías a la aceita. Y ahora, no, ábrele, tienes que poner con protección, ¿no? Porque ya hay una tapa en el lobo. Y ahora las chavas ya no se asolean nada y tienen unos cutis divinos. Las chicas de ahora, qué bueno que ya está de moda estar blanquita, ¿no? Es que no estaba de moda. No, no estaba de moda, estaba de moda estar negra. Entonces, cuando yo andaba así, me sentía horrorosa, ¿no? Andar así como... Tú andabas negra, Shanique, siempre. Shanique se paseaba con tanga de hilo dental por todo Acapulco. ¿Es en serio? Exactamente. Era espectacular con sus sombreros. Mira, me acuerdo muy bien de ella, como sombreros de vaquera. Ajá. ¿No? Y sus tangas de hilo. Unas tangas divinas que siempre traía de varias lotas. Ella siempre andaba muy a la moda. Impactante era Shanique. Yo era chica, sí, decía yo, guau. Ay, sí, van a decir. Yo era chica y la admiraba. Oye, ¿y Roberto vuelve a estar en este video, tu marido? ¿En este? Sí. ¿No otra vez? ¿Pero por qué él quiere? ¿Tú lo invitas? ¿O es una condición? ¿O cómo es? No, no, ¿qué condición y qué ocho cuartos? Este... ¿Está Roberto en mi video? Sí. Pero poquito, sale muy poquito. ¿Y le pagas? Realmente sale muy poco. No, ¿cómo le voy a pagar? Obvio no, tiene que contribuir a la causa. No, me salen muy caros los videos definitivamente. Ahí me ahorro un modelo. Este... No, en el último momento, no te creas que es fácil encontrar un modelo que tenga muy buen cuerpo y buena cara. Y ahora para Plástica yo sí quise cuidar mucho eso. O sea, que los chiscos que salieran estuvieran verdaderamente guapos, ¿no? Y Nacho Casano, que me hizo el favor de aceptar, ¿verdad? Que es el protagonista de la novela, ¿qué? ¿Cómo se llama la novela? La de... Ay, güey, no somos horrendos. Estamos en el medio y no sabemos nada. Este, pero bueno, está espectacular. El Niño para mí me parece un muy, muy buen actor con un futuro espectacular. Y pues gracias que aceptó, ¿no? Estar en el video porque la verdad que sí lo levanta muchísimo. Y sí cuide mucho eso, ¿no? De que los modelos que estuvieran, estuvieran con cara y con cuerpo, ¿no? Porque a veces que nada más... A Nacho... Oye, Shanique, tú nada más te fijas en el dinero. No, es que sé que te salen carísimos en los videos. Sé que te salen carísimos. Sí, sí me salen caros. Por eso estoy pensando ya para el otro ya no hacer. Porque la verdad... Mucha inversión. No, pero sí pegan mucho. Pero tienen mucho éxito tus videos. Pues mi Lorena Herrera, no dejen de bajar Plastic. Plastic. Que está buenísimo de Lorena Herrera y acuérdense que va a donar ella todo el dinero que se gane cuando ustedes bajen la canción a un asilo de perritos. A un albergue, exacto, que ayudan a perritos y gatitos de la calle, de los dos, porque yo amo a los gatos. Ok. Bueno. Y que vean, vean obviamente Plástica, este, por mi canal de Bebo. Te queremos Lore, gracias por venir, ven más seguido. Gracias, Shanik. Y para la otra vengo con mis cuentas de banco para que sepas cuánto tengo en ellas. Te queremos Lorena, gracias. Mi estado de cuenta de la tarjeta. Al amanecer no termina esto y...